hola hola mi gente linda de youtube como están espero que bien en estos momentos estoy usando el transporte público de montevideo y como ya les he dicho en otras ocasiones es excelente y esta caja amarilla que están viendo ahora mismo es por donde se pone la tarjeta magnética llamada stm y la cual te sirve para cualquier compañía de buses que operan en toda la ciudad este boleto con la tarjeta tiene un costo de 36 pesos uruguayos pero si lo pagas en efectivo tiene un costo de 48 pesos así que ojo con eso te saldrá muchísimo más caro así que no lo dude mi gente corra y adquiera su tarjeta stm en el hábitat más cercano y con esta tarjeta milagrosa no sólo te estarás ahorrando unos importantes 12 pesos uruguayos por cada pasaje cada vez que la paz que en el laxo de una hora nos permite hacer un transbordo en otro bus repito de cualquier compañía de buses y créeme que al final del mes tu bolsillo te lo agradecerá y ahora nos estamos dirigiendo a la terminal de río branco donde salen las rutas departamentales ya que nos vamos a alpinar un balneario y ahora nos vamos a poner las rutas del piso que nos vamos a dar un prezo para los no nos vamos a dar una tienda en este plazo por cada mes tu te intercedí en este plazo bueno bien los milagrosos en el plazo porque también es un plazo para la vida que se Gracias. 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 Y bueno, estas tienen muchas líneas como Ciudad de la Costa, Ciudad de la... Por ejemplo, el Pinar. Esta es la 2x14. Y ya llegamos al Pinar. Qué lindo. Cuantos recuerdos estar acá. Bueno. Todos los buses, pues, están en buen estado. Algunos, muy pocos, que están ya viejitos, pero casi todos los ônibus, incluso los de las rutas dentro de la ciudad, tanto como los de afuera, pues, están en perfecto estado. Una cosa así muy importante es que el transporte público es muy bueno y van así vacíos. Hoy es domingo igual, pero siempre van vacíos. Y bueno, llegamos a nuestro querido Pinar. Es una zona muy bonita de acá, de Uruguay. Es, queda en la ruta intervarniaria. El gentilicio de los pinareños, de los que viven en el Pinar, son canarios. Pues, son de canelones. Acá está la costa del Pinar, muy bonita. Por cierto, acá les voy a dejar algunas fotitos para que vean. Y nada, en esas playas me he bañado muchísimas veces. A veces están muy, muy frías. Pero a veces están muy bonitas también. Y bueno, es un lugar bastante tranquilo, muy lindo, por cierto. Alejado del bullicio de la ciudad. Algo que en estos momentos casi todo el mundo quiere escapar de la ciudad. Y estar en un lugar así tranquilo, como este. Y es muy bonito, la verdad. Muy natural. Creo que se llama Pinar porque hay muchos pinos. Como acá. Estos pinos son los protagonistas. Sí, los uruguayos que saben. Y están viendo este video. Déjenme saber abajo en los comentarios por qué el Pinar se llama el Pinar. Pero creo que sí. Miren qué cantidad de pinos. Y abundan mucho estos pinos. Que precisamente cuando caen las semillas de los pinos. Esas bellotas que ven ahí. Y caen al piso. Pues estas se utilizan para prender el fuego. Para los asados. Los árboles están reverdeciendo. Todo se está poniendo muy bonito, muy verde. Esto en primavera. Ya primavera, verano. Este lugar es un paraíso. Es hermoso, es muy bonito. Además, te levantas escuchando la naturaleza. Los pajaritos, los perritos. Bueno, como los limones. Acá estás rodeado de naturaleza. Y tenemos el mar, la playa. A unas cuadras. Dos, tres cuadras ya. Tenemos el mar ahí. Muy bonito. Un gatito eso peludo. ¿Ven ahí? Casi no se ve que es un gatito, pero es... Acá se vive muy lindo. Una calidad de vida muy relajada, muy tranquila. Como la gente siempre del interior, pues es más tratable, más amable. Un poquito más que las de la ciudad. No quiero decir que las de la ciudad no, pero acá siempre es un poco más. Escusión, lo que les digo. ¡Cuántos pajaritos cantando! ¡Muy bonito! ¡Mmm! Gracias. 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 Así que este también es mi hogar, acá en Uruguay. Y los perros lo extrañan, entonces por eso lo chupetean también. Y los perros son parte de la manada. De la familia. De la familia, así que bueno, les quería presentar a mi amiga Mari. Cada vez que estoy en Uruguay. Estamos por ir al supermercado a comprar carmesita. Ah, sí. No sé si se puede grabar ahí. No sé los precios del supermercado. Mejor que no porque se van a asustar, no van a venir. Ah, bueno, pues vamos a hacer un asado uruguayo que es, bueno, ya saben, lo más típico que se puede comer en Uruguay es un asado a la uruguaya. De la buena, de la buena, ole. Así que un asado, una cervecita de acá también, o Patricia, la que sea. No sé Mari, qué cervecita, por ejemplo. Acá tengo esta. Mira. ¡Tarán! ¿Esta cuál es? Patricia. Ah, ¿ves? Patricia. Esta es una cerveza de acá. La hemos... Industria Nacional. Y parte de mi vida y en mi casa también es esta. Así que... No me la mostré mucho que está desordenada. Mari, no se ve desordenada, se ve linda la casa, ¿no? Así está la casa de todo el mundo. A ver, díganme abajo en los comentarios, a ver, ¿cómo tenés tu casa hoy en día? Así, es un domingo. ¡Manden fotos! ¡Es un domingo, Mari! ¡Es un domingo, Mari! ¡Es un domingo! ¡Manden fotos! A ver si soy yo la peor. Vamos al disco. El disco. El disco. Una de las cadenas de supermercado que les he dicho acá tantas veces que hay acá en Uruguay. Sí. Y de precios medios. Porque hay unas que son más caras, como a tienda inglesa. No, no vamos a tienda inglesa. Y de verdad son tal vez más baratas que disco, pero acá hay variedad. Sí, sí. El disco vende bien igual. Vamos a buscar la carnita ahí. Pues la cerveza ya la tenemos acá. Tenemos cerveza, tenemos vino blanco, tenemos de todo. Bueno, bueno y bueno. Y como les he dicho otras veces, así es un amigo uruguayo, así es tu familia uruguaya, así es el uruguayo. ¿Cómo les estoy mostrando? Lindo y simpático. A ver, esto no está preparado, esto no está como premeditado, ni nada de eso. Así vivimos nosotros. Esto es Uruguay. Bueno. Acá estamos, nos vamos. Bueno dirás, a ver qué tengo. ¿Nos vamos? El arroyo si les mostras el Pinar. Sí, vamos. Es suplendor. Vamos a una vuertita por el Pinar, que es muy lindo. Estás en contramano, pelotudo. Bueno, cosas que pasan. Nada, uno venía en contramano, como vieron. Hay que hablarles honestamente. Sí, claro. Somos los canarios. Somos canarios. Bueno, yo también soy canario. Vos sos de todos lados. Sí, yo soy un poquito de acá y un poquito de allá, como la yaca. Es una de las zonas más bonitas acá del Pinar. Viene todo el mundo, y más hoy domingo, a tomar su mate. No sé, por acá también hay como, hay un restaurante. Está bien. No sé. No sé, puede ser disfrutar. No sé. No sé, puede ser disfrutar del Pinar. No sé,inden los días. No sé, ni los días. Sí, ni los días. No sé qué es el mañana. En este tiempo, no. la base de omnibus de acá, del Pinar, es el disco, uno de ellos, acá hay como tres discos en el Pinar, este es uno de ellos, una cadena de supermercados muy completa, vamos a comprar la carnita, les vamos a enseñar cómo se hace un asado, un asado bien uruguayo, al estilo Mari, mira esta es la mejor haciendo asado, contrátenla, tú! Acá afuera están todos los carritos, como en cualquier tipo de supermercado del mundo, acá tenemos muchos cortes de carne, Mari, cuál es el corte más rico para hacer el asado? Ah, bueno, no, el más famoso es el asado de tira, el asado de tira, pero hay muchos cortes? Sí, hay muchos cortes, vamos a ver otro para probar otra cosa, ¿qué es esta? A ver, una pechita parrillera, ay, qué rico con huesito, No, yo amo este, ay, vamos a llamar a ese, dale, ella es la que sabe el asado, Este es el cerdos de nevaca, ah, bueno, pero es riquísimo el asado, a ver, a ella todos los asados le quedan ricos ahí, hay un tomate, el tomate está carísimo, Mari, y bueno, es algo de eso para hacer una ensaladita, no sé, ¿sabes cómo están los tomates? Sí, 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 no sé, pan, Si no es como comer un plástico Bueno, comerse un tomatico ahora mismo en estos momentos es como comerse una pepita de oro Un lujete ¿Un qué? Un lujete Sí, es un lujete, la verdad que sí Uy, 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 uy Y se marchó, y a su barco le llamó Libertad Pero además que parecen límites Bueno, esta es la parte de las verduras, miren como hay verduras de todos los tipos Y aquí el precio de los tomates Y la María está como loca, no sabe si llevarlos o dejarlos Dos meses de felicidad en Venezuela Sí, es obvio, carísimo Y bueno, así de caro está el tomate, por ejemplo, acá en Uruguay No se puede hacer otra cosa, si queremos comer tomate, pues lo pagamos Que tengan sabor Esos son tomates con garantía, ¿tienes garantía? No, no, vinimos a visitar, nos invitamos Vengan, vengan a visitar Felicitarnos, traigan plata. Muchísimas gracias. Bueno, acá, bueno, las góndolas de cosas. No vamos a buscar más nada, solamente venimos a buscar. Ah, mira, 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 mira. Ay, mira, 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 mira. Gracias. Y nos pueden, nos pueden picar. Me voy, me voy, me voy. Ay, ahí viene uno, me voy. Están cuidando su hijito, me pueden picar, claro. El pájaro nacional de Uruguay, los teros. Ha salido de todo en este videíto, en el recorrido del pinar, hasta los teros le pudimos, le pudimos enseñar. Y acá estamos ya sembrando la integrante nueva, la frutilla, en el mismo patio. A ver, no hemos entrado a la casa, la compra aún. A ver, no hemos entrado a la casa, la compra aún. No hemos entrado a la casa, la compra aún. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.